Creo que hay que agradecerle muchísimo a los autores, nos han hecho un regalo hermosísimo. Tenía, no sé, 8, 7 años y mi mamá me llevó a la playa, todos los veranos me dejaban en la playa con mi abuela, entonces me llevó a la playa la cabaña del tío Tom y me enamoré del libro. Me encantó, me hizo llorar, me fascinó y ya me enganché con mi planta naranja lima, que ahí se me quedó con la cosa que es un libro súper fuerte y bonito. Lo último que me prendí pero así mal fue la trilogía esta de Millennium, que no podía dormir, o sea, estaba metida en el libro y grababa y bajaba a grabar la novela al set con mi libro y era 3, 2, 1, acción, terminaba y ¡chín, mi libro! Creo que incentiva la imaginación muchísimo. Tú te cuentan una historia pero creo que la historia la hacen juntos, el autor y la persona que la lee, porque finalmente cada libro es, o sea, es el mismo libro, la misma historia, pero es una historia distinta para cada persona porque cada uno se imagina algo distinto. Creo que me gustan los cuentos, me gustan que me cuenten historias. Es como cuando eres niño, ¿no? Siempre quieres que te cuenten un cuento antes de dormir, que te dejen soñando. Ahora estaba leyendo 11 minutos de Pablo Coelho, me lo recomendó una amiga porque le comenté que iba a ser este personaje, una prostituta, qué sé yo, y le dije, ¿y ahora? ¿Cómo haríamos? Y me dijo, lee 11 minutos y de verdad es genial el libro, es genial. O sea, te cuenta la historia de esta mujer que se convierte en una prostituta y además su posición frente al amor. Yo me acuerdo en quinto de primaria, sexto de primaria, vivía en la biblioteca. Y no, no es que hay la lorna, el clave, no. O sea, de verdad, estaba con mis amigas un ratito y corría a la biblioteca, me sacaba un libro y me escondía en la clase para leer mi libro porque la historia me fascinaba. Entonces creo que a todos nos fascina que nos cuenten historias. ¡Gracias!